Amigos, nuevo capítulo de Modo Carrera. Hoy vamos a conocer el campeón de la Copa Libertadores. El equipo viene haciendo historia y los 11 guerreros que están en el equipo titular actualmente son estos. Pero el plantel es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ursi no es de los titulares. Ursi es de los suplentes. Inandes tiene que entrar. Villalba tiene que entrar. Franco está ahí. Almada, Barco. Esto fue un cambio que me recomendaron mucho. Almada para enganche, Barco por banda y lo vamos a probar. Y recuerden que venimos de comprarlo a nada más y nada menos que a Daich. No sé por qué dije que era el equipo titular, porque la verdad no lo era. Alto Virgo. Amigos, no se olviden de darle like, suscribirse, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y es totalmente gratis. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo de Modo Carrera. Guardamos posición. Tenemos partidos de Liga. Vamos a ver el calendario. Porque tengo muchas cosas que contarle. Sí, temporada. Vamos acá. Esta es la parte. Muchos se quejan de que no juego muchos partidos. Y como dije, solamente iba a jugar este año la Copa Libertadores y partidos decisivos. Por lo cual, los partidos de Liga, que venimos primeros, ganando, gustando y goleando. Fíjense que venimos muy bien. Miren, Talleres, Racing, San Lorenzo, Estudiantes, Buenos Aires, Vélez y Colón. La gente de Colón siempre feliz porque dicen que los jugadores andan mucho mejor que la realidad. Y bueno, son cosas... Carita, a mí también me pasa, eh. Vamos a avanzar en el tiempo. Vamos a dejar que los días corran. Se viene partido frente a Gimnasia. Y vamos a salir con el equipo titular. Falta un poco más de 4 o 5 días. El equipo va a descansar. Vamos al lobo. Nos enfrentamos al equipo de Diego Armando Baradona. Y le ganamos por 2 a 0. Atención, atención, atención. Cuando el técnico mete mano y los cambios funcionan. Como por ejemplo, al Madibarco, que nos acabo de rotar de posición. La chapa del DT se va para arriba, hermano. Hubo mucha gente de Boca que en el último partido me dijo. Se va, jugatela y simula los dos partidos. Los dos partidos no. Uno sí. En local, en mi cancha, lo voy a jugar. Y en visitante, en la cancha de ustedes, los bosteros. Voy a simularlo y vamos a ver qué sucede. Creo que es lo más justo porque la verdad es que siento que si juego los dos partidos, en la dificultad más difícil, aunque no me crean, algo ha sucedido. Han bajado un poquito el nivel de la dificultad. Y la verdad es que estoy jugando bastante mejor de lo que venía. Porque los jugadores han mejorado un huevo. Entonces, vamos a ir a la sala de prensa. Y vamos a salir en el estadio más lindo del mundo. El estadio Libertadores de América. Se viene el cuarto de final de Copa Libertadores. Entonces, atención acá. ¿Cree que Boca tiene posibilidades de pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores? Mirá, la verdad es que siento que, siendo locales, tenemos muchas chances de llevarnos este partido de ida adelante. ¿Debería flaquear la motivación del rival? Solo podemos depender de nuestro trabajo, no el entrenamiento. El equipo viene entrenando muy duro. Los pendejos vienen creciendo muy fuerte. ¿Está conforme con el podería de tu plantilla actual? Y te diría que casi sí. Me faltó el cuna bueno, que el hijo de puta se fue al Inter y no vino. Pero tenemos Bepis, ha llegado Aich. Y los de arriba son avioncitos. Cuartos de final. Lleve en la bellaneda. Cancha llena como sucede a menudo en cada uno de los partidos. Vamos, Tim, por favor. Te lo pido, por favor, Tim. Mucha tenencia abusiva. Además está por el medio. ¡No puede ser! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser lo que está pasando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Viejo, merezco un gol. ¡Merezco un gol! ¡Mirá esa gente cómo alienta! ¡Mirá ese... Ahí estaba la bandera. Ahí estaba la bandera. Esa... Esa bandera polémica. Estaba ahí. Yo me acuerdo de eso. 0 a 0. Descanso. Cuartos de final. Copa Libertadores. Merecemos. O metemos gol acá. O dependemos de la simulada. Subite la moto del tractor. Subite la moto del tractor. Subite la moto del tractor. Entra, entra solo por acá. ¡Claro, Álvarez! ¡No! Es que les juro que el pase... El pase era para el que venía por acá. Venía uno por acá. Mirá, fíjate. Ahí está Álvarez. Pero él se lo quiso ahora, Álvarez. Venía uno por atrás. Pase, 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 pase. Pasa. ¡No! ¿Cuánto tengo que patear? Este Álvarez es lo más lindo que vio el fútbol a la vida. Mirá cómo se tira el palomita. ¡Dale, viejo! Subite la moto de blanco. Subite la moto de blanco. ¡Dale, White! ¡Penal! ¡Penal, viejo! ¡Claro! ¡Penal y roja! ¡Penal y roja! ¡Sáquenle la roja! Porque la AFA es bostera. No me digas que E-Sport también es bostero. Porque la verdad que ahí no me gustaría, ¿eh? Fue claro final a Domingo White. ¡Vamos, viejo! ¡Bien, Julián! ¡Claro, Julián! Viene Ronaldo Nazario, Pele, Messi y Julián Álvarez. En la versión independiente. Porque la versión de River no era tan buena. ¡80, 80! ¡Uno más, viejo! ¡Ay, me mando una cagada! ¡Ay, me mando una cagada! ¡Joder, boludo! ¡Qué injusto! ¡Por favor! ¡Simulamos partido frente a Defensa y Justicia! ¡Partido de torneo! ¡Se viene nuevamente Boca! ¡Quiero ganar acá! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Diosito! ¡Diosito! ¡Diosazo! ¡No me digas que se está viniendo la noche! ¡Vamos a ir a la bombonera! ¡El equipo ya está ready! ¡Equipo titular confirmado para salir a jugar en la bombonera! ¡Vamos a ver cómo fueron los partidos de cuartos de final! Recordemos que había cuatro equipos argentinos, cuatro brasileros, Gremio volvió a Botafogo, Vélez le ganó 1 a 0 a Racing, Independiente y Boca empataron 1 a 1 y Flamengo y Santos también empataron 1 a 1. Este segundo partido va a depender de la simulación, te pido por favor, te pido por favor. Casi me muero, pero de verdad que casi me muero. ¡Ganamos en penales frente a Okuchi! 1 a 1 el partido, 3-4 para Independiente en penales. Dicen que había un silencio atroz. Dicen que había un silencio atroz y lo importante es que avanzamos a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ya me chodrearon la punta de la tabla. ¡Avanzó Racing! ¡Avanzó Flamengo! ¡Avanzó Independiente y avanzó Racing! ¡Me toca Racing! Simulemos hasta acá que quiero ir viendo cómo se va dando. Recuerden que la prioridad es jugar la Copa Libertadores. Quiero ver acá, hoy es el último día, no hay ningún problema. Presentamos el mismo plantel de siempre que viene trabajando, ganando, gustando y goleando. Y Huracán, ¿cómo salimos? Ganamos 5 a 0. Simulemos hasta acá. Se va a venir partido frente a Arsenal y frente a Venezuela. Necesito meter doble triunfo. El Independiente y en la selección. Frente a Arsenal, ganamos 4 a 0. Frente a Venezuela, ganamos 4 a 0. Simulamos frente a Perú, que ganamos 4 a 1. Y simulamos frente a Unión, que ganamos 3 a 1. A ver cómo viene la llave eliminatoria de las eliminatorias. Uruguay sigue firme. Creo que esto terminó. Uruguay primero en la eliminatoria sudamericana. La verdad que un... No, no. Somos rivales, nos respetamos, pero tampoco te voy a aplaudir. No solamente se va a venir Racing por Liga, se va a venir Racing por Copa. Somos locales, a Racing hay que ganarle siempre. Igual si jugáramos en la cancha de ellos también seríamos locales. Ganamos 2 a 0 con gol de Blanco jugando por banda. Y el equipo ya empieza a marcar terreno para un cruce histórico que se viene ahora. Se viene Racing por Copa Libertadores y me tiembla el ojete. Vamos a ir a la conferencia para motivar al equipo y motivar al Rey de Copa. Pero claro, le llevamos 22 partidos. Ganamos, gustamos y goleamos, papu. Independiente ganó el último partido, claro, de la Superliga frente a Racing por 2 a 0. ¿Cuál calculás que será el margen? ¿4 o 6? A mí me gustan los números pares. Si creo que soy el candidato para ganar la Copa Libertadores, estamos muy bien. Hay que pasar a Racing y después enfrentar a un duro equipo brasileño. Cualquiera de los dos es muy peligroso. Amigos, duelo histórico frente a Racing por semifinal de Copa Libertadores. Clásico de visitante. Voy a dejar que el equipo vaya y trate de conquistar un buen resultado. De locales estaremos defendiendo y cerrando la llave. Por lo pronto vamos a simular este partido. Te pido por favor Racing. Te pido por favor Independiente. No le falles a tu hinchada. ¡No! Si quieren llamar a la policía porque esto fue un robo, yo no tengo problema hermano. ¡Por Dios! ¡Qué paliza del equipo! ¡Qué pepinazo entre las nalgas te metimos querido Racing! A ver. Esto ya está muy... A ver. Hay que salir a jugarlo. Gremio le ganó 1 a 0 a Flamengo. ¿Quién será el finalista por el lado del brasilero? Del lado de los argentinos yo lo veo muy bien a Racing. Le tirás toda la mufa a más no poder. Se viene el partido de semifinal. Ganamos 4 a 1 acá en el Inodoro de Sejiga. ¡No! ¡Me fui a la nota! No, no. En la cancha de los vecinos, de nuestros hijos. Y tenemos que jugar este partido. Mucha paciencia. Si con rivales como Boca en un 0 a 0 tuvimos paciencia, acá ni te cuento. Puede llegar a ser una tragedia esto. Mucho aguantar ahí con el Ronaldo Nazaresco nuestro. ¡Me vuelvo loco con Álvarez! Racing empieza a sentarse arriba del chopino violento. Presiona Racing y lo va a empezar a pasar mal. Bueno, fue instantáneo. Dije pasar mal, pimba. Gol de Racing. ¡El tanque siempre está! ¡Siempre! ¡Siempre tanque! ¡Sue lo más grande que le pasó a modo carrera, hermano! ¡Muy grande! ¡Enorme! ¡Mágico! ¡Magistral! No sé qué más decir. ¡Pero gol! ¡Claro! ¡Gran corrida de Domingo White! ¡Gran corrida de Domingo White! Y Julián, el que siempre está Álvarez, 2 a 1. Racing, bye bye. Somos finalistas de la Copa Libertadores. Supongo que contra Gremio. O faltará jugar un partido, no lo sé. Pero somos finalistas con un global abultadísimo frente a Racing como el historial que llevamos en la vida real. Independiente, finalista de la Copa Libertadores después de mucho tiempo con un equipo de pibes que gana a Gusti y golea de forma violenta. Estadio, final de Copa Libertadores frente a Gremio Independiente. Llega una nueva final de Copa Libertadores. Único equipo que jamás la perdió. Es verdad que antes se jugaban con pelotas casi de piedra la última vez que la jugamos. Nuestro capitán, Alan Franco, pibe del club. Mirá lo que es. Quiero la octava. Deseo la octava. Quiero ganarla, por favor. Desde que está la Copa Libertadores en el FIFA, fantaseaba con esto en modo carrera. Y se dio a jugarla con mucha responsabilidad y a dejar el alma por los colores. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Un solo partido. No podemos tener errores. No podemos tener errores. ¡Ay, Julián! ¡Ay, Julián! ¡Qué bien que lo hicimos, Juli! Era para un enganche todavía para adentro. ¡Un enganche más! Estamos bien, estamos bien. Hay que buscarla, hay que dormirla. Sin desesperarnos. Lo tenemos al tanque arriba, viejo. No es el tanque. ¡Te amo! Necesito, de verdad lo digo, necesito volver a ver a este pibe porque yo ya lo vi en un evento de adidas. Necesito volver a verlo y decirle que me hace feliz. Que lo amo. Que es mejor que... ¿Me apurás? ¿Me apurás? Hoy, hoy te digo la verdad. Es lo mejor que yo vi en una cancha de fútbol real o virtual. ¡Sos Dios! ¡Sos Dios! ¡Mirá la que saca de la galera este pibe! ¡Mirá la que saca de la galera este pibe, por favor! Te pido, por favor, estadísticas del partido. Todo muy parejo. A mí me da la sensación de que cuando un equipo no es local, baja como la intensidad de la agresión. Eso me gustaría que ustedes me lo compartan en sus comentarios, en los comentarios. Te pido, por favor, estamos a 45 minutos FIFA del sueño. No le puedo sacar la pelota. No le puedo sacar la pelota. ¿Por qué? No le puedo sacar la pelota. La recupero y no se la puedo sacar. ¡Bien, Nandés! La recupero y no se la puedo sacar. Que alguien me explique qué está pasando. ¿Qué quiere, Esport? Que me mete un gol, ¿no? ¿Querés que me mete una pepita? No, no se puede creer. ¡Esto no se puede creer! ¡Esto no se puede creer! ¡Esto no se puede creer! 70 minutos. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Bien, Yoruba. Vamos ahí, a ver si con esos cambios. Te pido, por favor, Ursi. Merecemos, viejo. Merecemos de verdad. Merecemos, eh. ¡Penal! 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 Lo tenés que echar a este. Este fue el que me pegó, viejo. Lo tenés que echar. Amarilla y ro... No le vas a sacar nada. Te pido, por favor, Julián. ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Claro, Julián! ¡A la cámara, Julián! ¡A la cámara, Juliáncito! ¡A tu familia, hermano! ¡Mirá todos los jugadores y los suplentes! ¡Vieron todos! ¡Merecido, viejo esto! ¡Es merecido! ¡Ahí está! Recuperamos. Esto es clave. Esto es clave. Mirá cómo se van a venir, eh. Mirá cómo se van a venir. La puedo crack. La puedo crack. ¡No se la puedo sacar, boludo! ¡No se la puedo sacar! ¡Es increíble la máquina cuando te quiere meter un gol! ¡Es increíble! ¡Gol! ¡Gol, Álvarez! ¡Vamos! ¡Vamos, nene! ¡Sos Dios! ¡Sos Dios! ¡Te amo! ¡Vamos! ¡No se nos escapa nunca! ¡Ni en penales se nos iba a escapar! Ese enganche que estaba buscando ahí para darte vuelta con un jugador que tendría que haber estado expulsado. ¡Con un jugador que tendría que haber estado expulsado! ¡Aguantarla, eh! ¿Sabés la patada más chica dónde se la pegó? ¿Sabés la patada más chica dónde se la pegó? ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Tenemos la octava! ¡Tenemos la octava después de mucho tiempo! ¡Sos vos, Alan, eh! ¡Sos vos, papá! ¡Sos vos de verdad! ¡Es nuestro capitán! ¡El de las inferiores! ¡El que se bancó los momentos adversos! ¡Y somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Lo que hubo que sufrir para ganar esta Copa! ¡Lo que hubo que sufrir con este equipo de Leones, viejo! ¡El equipo viene de ser campeón en la Copa Libertadores! ¡Y mantiene la punta del torneo frente a Boca y Talleres! Amigos, esta modo carrera está por terminar. No sé qué voy a hacer ya siendo campeón de la Copa Libertadores. En el próximo capítulo, probablemente haya un nuevo equipo. No lo sé. Voy a estar muy pendiente de lo que ustedes me pongan en los comentarios. Obviamente este torneo se va a terminar, pero habrá nuevas aventuras. Quiero que me acompañen, quiero que me pongan un like, una suscripción que es completamente gratuita. Y me pongan en los comentarios cómo debería seguir. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Somos campeones de América! ¡Somos campeones de América!